No lo sé si lo he visto. Yo he visto los cositos a todos. Ustedes bien, que es bonito. Yo he visto. Pero poquito es que me ha pasado. Y te me hizo mal. ¿Qué opinas del paseo? ¡Pues que pasamos! 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 ¡Tienes que pasamos! ¡Pues que pasamos! ¡Pues que pasamos! ¡Alú por eso! En unos paradas, ¡oh! ¡Ooo! Yo le dije que había una botella masía. El fucking. De regreso al hogar, con la bendición de Dios. De regreso al hogar, con la bendición de Dios. De regreso al hogar, con la bendición de Dios. De regreso al hogar, con la bendición de Dios. De regreso al hogar, con la bendición de Dios. De regreso al hogar, con la bendición de Dios. De regreso al hogar, con la bendición de Dios. No, pues aquí te muestro el video o no.